Yo no tengo por qué sufrir Yo no tengo por qué llorar Yo no tengo por qué sufrir Yo no tengo por qué llorar Si he despechado de tu querer Amores me han de sobrar Si he despechado de tu querer Amores me han de sobrar Tanto sufrí, tanto lloré Como un idiota te rogué Tanto sufrí, tanto lloré Como un idiota te rogué Hasta que un día llegué a saber Que tu amor no es para mí Que ese motivo ya se arrastró Mejor me han dejo de ti Hasta que un día llegué a saber Que tu amor no es para mí Que ese motivo ya se arrastró Mejor me han dejo de ti ¿Y qué se dice? Hermes Rodríguez Y mi gente de Santo Domingo ¡Vámonos!